Hola a todos y bienvenidos a Rose Art. Antes de empezar, no te olvides suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho. Así que, dicho esto, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Deja un comentario si te ha gustado este vídeo o te gustaría que hiciera algo especial. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!